Déjame darte la fórmula metafísica para que obtengas cualquier cosa que desees. Es una fórmula para emplearla en todo. Compruébalo por ti mismo. No me lo creas ciegamente. Vas a decir, yo deseo tal cosa, en armonía con todo el mundo y de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias Padre, que ya me oíste. Ahora no dudes por un solo instante. Has empleado la fórmula mágica. Has cumplido con toda la ley y no tardarás en ver tu deseo manifestado. Ten paciencia. Mientras más tranquilo esperes, más pronto verás el resultado.